Hey DJ, póngale la música Tú, aquí, te puedes ganar una moto Ven, acércate aquí a Refaccionaria La Biela Y llévate además de los mejores precios En Refacciones para tu auto Un boleto por cada 200 pesos de compra Para participar en la rifa de una motocicleta itálica De 149 centímetros cúbicos De 5 velocidades 2019 Para que te ayude en tu negocio Para que te muevas más rápido en la ciudad Ven aquí a Refaccionaria La Biela Y gana una moto Ven por tu kit de afinación Y Refacciones para tu auto Y llévate un boleto para la rifa de una moto Solo aquí en Refaccionaria La Biela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!